Y ahí le va mi compa Iván, hasta aquí la infección mi chocán, man. Los prometidos de una juguere, y se lo quita ya buena viejón. Ay, ya, ya. Y tráigasela a Don Julio 70, amigo. Hay que darle el fondo a esa bordellona viejo. Al cabo ni sabe, jajajay. Hay que disfrutar la vida como solo usted sabe, cojadre. El saludo va para toda mi raza de mi chocán, sí señor. Que para toda mi raza, jaripellera. ¡Pobros tiburones! ¡Y zapatieles bonitos! ¡Oiga nomás! Y pa' toda nuestra gente suprema, ¡Ahí se las encargamos, raza! ¡Y pa' que suenen las trompetonononas, oya! ¡Las de Guanajuato! ¡Puere! ¡Y hasta la urbana americana! ¡Y agarrele con ritmo, combate! ¡Uy! ¡Oro, oro, oro, oro! ¡Y denle fuerza, fallente! ¡Hijáles de la suprema, oyente! ¡Pero cambiele! ¡Súbale, súbale, viejo! ¡Súbale! ¡Viva México, señores! ¡Ha! ¡Ay!